Ah Eh, tiré al sol Se lo dejó como 30 segundos al buff en total Si, 40 Más menos cuando estaba yo tenía 38 ¿Para el martillo? Si, lo vamos a usar para el priori Ahí estoy por ahí, se lo tiró No, no, al priori Eso, ahí está el priori, se lo tiró Perdón, ese Esa lanza, cojela tú, Pandra, pero la vamos a guardar todavía para hacerlo para el último jefe Voy a Tiro doble silencio Buen Buen Ah, venía, silencio hermano Oh, la minura Así que vamos a grabar Unこちら Que suerte Parece que... ¿Vamos a usar los martillos? ¿Lo tengo yo? Perdón, además perdón No, no, yo estaba moviendo Y no... No tengo que exportar Cuidado con un salto pequeñito Cuidado con un salto pequeñito Lántar ¿Vamos? Lántar ¿Quién? ¿Sí? No, si, no Ya no stripes No is больше Carlos... No, no, no Esta patrullita, no me acuerdo si yo la caería, no Tira el silencio 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 Y ya está. Eh, matan igual al presa, ¿la qué? Si, no muera una sola, ¿no? Si, escupeamos lo que sigue, ¿no? Si, no, ¿no? Eh, arbolitos si tienes. Gracias. ¿Vamos a matar a esos cuatro? Y con arbolitos es re fácil. Ahora. ¿Vamos a matar? ¿Vamos a matar? ¿A qué hay? ¡Vamos a matar! ¿Vamos a matar? He vuelto mucho creo What the fuck No sé, no he pegado ahí Mierda Suelto No Tenías que bucear esto porque si no... Yo no tendría nada Después pueden guardar los 6 Eh... Es para Maki ¿Pero no hay que ahorrar? Ajá Jajaja Detach Oh No creo que no hay Entramos No se puede hacer mal No se puede hacer mal ¿Qué te parece? No se hace cuanto era un pulido esto, ya no me acordaba ni que ha sido. Mierda, no llegué. Se nota. No, no, es que corrí mal ahí. Espero que lo maten o no. No se. Mediosita. La segunda lanza. ¿Se va ya? Encapacitarme algo, por favor. Y te hagan cuidado con la patrulla. Queda con la patrulla. Pregunto, ¿tenemos martillo aquí? Sí. Eh, lanza, sí. ¿Tiro este? Eh... Sí. ¿Sí? No, 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 perdón. 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 No se, pero yo me lo tiro como... No es que no me están saliendo las cosas esas de que yo me lo... Perdón. De que habré avisado que tenía Marta. Sí. ¿Mantura de ahora? A mí me falta. Me suele pasar como que quería agarrar No Y ahora Posición de invisibilidad del jefe Dale Pero yo tengo un minuto Así que Eso no lleva todo creo Bueno por cierto si usan pociones de invisibilidad Pueden caminar encima de los ats Si mueren ahí Le da presa a mi demo What the fuck ¿Qué pasó? Ya está con ustedes ahí Yo no puedo pasar Yo lo puedo revivir Nos morimos? Nosotros lo que hacemos? Yo lo puedo revivir Yo lo revivir a Bandras igual Ok con él sea un toque Voy Dale 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 No suban Ya para que les de el rango para mi Ah bueno Si no con el load de la escalera Pero la fusión de invisibilidad Invisibilidad verdadera No puede caminar encima de los ats No pasa nada No, no llegué con el tiempo De la pota Ya Tienen esa orra ahí Tengo un martillo Si Ya te lo vamos a tirar Yo no tome la orbe Alguien agarra la orbe ¿Qué? Me agarro? Tengo miedo Ser más mecánica en este bus Tengo mucho Decime cuando se la tiro ¿Qué hago? Creo que no lo vamos a necesitar Plantales Y maguitos ¿Qué hago? No sabes acá nada más Tengo que hacerla ¿Para qué? Vale Sí ¿Ya te agarraste? Sí Pero Me pare mal ¿Para el tal? No 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 Esto es el último No, 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 no No, no, no No, no 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 ¿Qué? En AS, enrutéalo por favor. ¿Dónde está? ¿A cuál? Círculo. 30 segundos. Perfecto. Entonces, el juego es... que cada vez que marque a alguien, ustedes se van a poner entre los SATs Hay mucho. Tenía todo sangrado, no sé. Ah, los cositos te acasen un... Estaba tomando agua y yo te marcaron dos cositos. Claro, claro. El bicho tira las anchas y nos escondemos al taller de los chavales. Ajá, exacto. El va a matar casi todos estos SATs. Los voy a despegar para que el mejor test. Voy, voy, voy. Ya está enroteado. Ah, déjalo, se sigue saliendo con el mago. Ah, ahí dale. Si puedes. Espera la puta. ¿Cómo pegan estas cosas? Se siguen sacando. Si. No. Si. No. Acápanlo. Va a morir aquí, creo. Dios. No, vete. Me voy a liberar. Me enteré que me estaba marcando a mí tratando de que no muera. , bueno... No, 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 no. Número. No, 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 no. Lo pego, no. No, no, no. Sé que me llevemos la película. que vamos a sacar para aquí con la altura mandisca yo le hubiera dicho que busque la otra lanza espero que se pongan invisible para cogerla luego que la cojan tengo yo tengo mago tengo pandras chau No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la siguiente posicionanza para que lo hailen a través así que nos matamos, si? tenemos 2 lanzas, si tuviéramos 3 cae en 1 minuto voy a empezar a tirar la mía, 1, 2, 3 y luego la de para dentro de uno ahí va a terreno? no, no dejo la mulaza 3 bueno, si podríamos hacerlo ok, si se va a pandros, yo diré que se corran qué decías? lo mando al mago corran corran que el pollo que el pollo no me es nunca tenemos rebelde su 대표 que el pollo y el pollo no también este pin Estoy en cuarto de ofensivo naima, necesito 3 segundos. Tengo pupula, ahora te lo tiro sin melee. Todavía estoy bien, yo estoy en lado. Espera tengo un esquema de uno. Baile, baile. Tengo que estar matado, pero... Tengo... Penso Presion en 5 segundos. Ok. Bueno.